Misiones Online Seguimos en Misiones Online y en esta oportunidad con una visita destacada. Laureano Gómez, enólogo, bienvenido. Muchas gracias. Excelente aquí. Bueno, después de una noche muy importante porque anoche se hizo la degustación anual de Todo Frío, esta bodega tan importante en nuestra provincia, y la posibilidad también de interactuar con el público. Cuéntanos tu experiencia, bueno, de tu nueva visita aquí en la tierra colorada. Mi nueva visita, gracias a Todo Frío, es... Yo estoy en una nueva etapa de mi vida, después de trabajar un poquito más de 20 años en bodegas lindas, renombradas de Argentina, internacionales, tengo mi emprendimiento en Mendoza con mi familia. Ya tenemos, como yo digo, ocho cosechas ya tenemos en el haber. Y he decidido algo desde que empecé, y es trabajar con buena gente. Entonces lo pongo como prioritario, por sobre los negocios, por sobre la rentabilidad. Es un poco el precio que yo pago y decir, el hecho de trabajar con el equipo de Todo Frío, ha sido una coincidencia, una suerte. Entonces yo, lo que, conclusión de anoche, y la gente tiene que aprovechar lo que está ofreciendo Todo Frío. Anoche, no sé cuántas eran, 15, 20 bodegas, cada una con 3, 4, 5, 7 vinos. Esa muestra que nutre a la gente, para que la gente entienda que ya no, como hablábamos antes, que tomamos blanco y tinto. Como decíamos, no, ahora decime, blanco y blanco tenés un espectro amplísimo, desde los más jóvenes, frutados, frescos, para tomar solo en lugar de cualquier otra bebida refrescante, o hasta los vinos blancos encorpados, para acompañar a un asado, cuando a la gente no le gusta el vino tinto. Entonces es tan amplio los orígenes, las bodegas, lo de estilo, las regiones. Entonces, disfruten de esa oferta, aprovechenla. Y eso es lo que les va a llevar, me parece, a disfrutar que la gente que le preste un poquito de atención, va a empezar a incorporar, y de qué se trata la degustación. Sencillamente, y resumimos en el me gusta o no me gusta un vino, o este me gusta más que el otro. Creo que hoy día es difícil que encuentren un vino malo. Hoy día un vino es más o menos rico que el otro, pero son todos buenos vinos, las bodegas. Y yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? Y el consumidor, en la medida que digo un ida y vuelta, ¿por qué? Porque las bodegas ofrecen degustaciones. Las empresas que hoy día son el nexo con la bodega y el consumidor, como todo frío, ofrece estas degustaciones, la gente se va nutriendo y cree que no sabe. La gente lo que tiene es que no lo expresa con términos enológicos, como es mi profesión. Pero la gente dice, che, este es más picantito. Este es más seco. Más seco. Este me deja la boca. Este, todos esos descriptores que la gente, por ahí tenemos que traducirlo en términos enológicos, pero eso es mi trabajo, eso es para dentro de la bodega. Para afuera, y cuando la gente dice, quiero un vino dulce. ¿Y qué es lo que es un vino dulce? Entonces, cuando yo le digo, no hago vinos dulces, porque no me gusta agregarle azúcar al vino, el azúcar se utilizó en los años 70, 80, porque la calidad de la uva no era la mejor. Entonces, una forma de cubrir, de enmascarar, de maquillar esos pequeños defectos que tenía la uva, que no era tratada de la mejor manera, que no era cultivada en los mejores lugares, no, digamos, no tratar de la mejor manera, porque mucha gente pone mucho esfuerzo en cultivar la uva. Pero hoy día aprendemos que cada uva va teniendo... Y el proceso también. La uva va teniendo... Pero lo más importante es la uva. No es el enólogo. No es la bodega. Esa es mi opinión. No es la barrica. La gente pregunta cada rato, ¿cuánta barrica tiene? ¿Es de roble francés? ¿Es de roble americano? No interesa. Lo que importa es la uva. La uva es la que da el origen a los diferentes segmentos de vino. Yo voy a hacer un vino sencillo, frutado, joven, que es de consumo anual. Ahí tiene importancia un poco la tecnología de la bodega. Y lo que tiene que hacer la bodega es tratar de no arruinar esa materia prima lograda en el viñedo. Yo digo que un vino... Tuve la gran suerte desde el año 95. En 1995 que aprendí que la materia prima es lo más importante. La uva es lo más importante. Entonces yo digo que de un vino final de lo que encontramos en una botella, el 90% de la calidad de ese vino viene de la uva. Y el otro 10% se lo agrego yo. Cuidando esa uva y completando el 100% de calidad posible. Durante muchos años, uva de alta calidad era llevada a las bodegas y la bodega no estaba preparada ni en maquinaria, ni en el técnico, ni en el proceso y se arruinaba esa materia prima. En el año 90 teníamos las visitas de los Masters of Wine de Inglaterra y decían que nosotros vaciábamos los vinos porque veníamos de una cultura en donde el vino había que filtrarlo, filtrarlo, filtrarlo. No se puede filtrar un vino de turbio determinado de fermentar para ponerlo en la botella. Entre medio hay como 3, 4 filtraciones distintas que van cambiando la graduación del poro, del tamaño para dejar pasar las partículas. En esos 4 pasos vaciábamos el vino. Lo que quedaba al final no era nada. Era un agua con color. Producto X. No tenía aroma, no tenía gusto. Era fino, estrecho. Hemos aprendido tanto. Ha habido un cambio tan grande en la industria y todo es en la uva. Viene de la mano, ¿no? En la industria y en el consumidor. Y en el consumidor. Porque también la llegada de la tecnología a las redes sociales hace que esta interacción sea fluida, cercana y que, bueno, hoy podemos hablar de una persona que empieza a transitar esto de la cultura del vino porque se está hablando y se comparte mucho más la información. Y se da un salto en calidad en las dos partes. Lo importante es hoy, el presente. Pero lo menciono. En los años 70, 80 se tomaban 90 litros por persona por año. Ese era el promedio de consumo en Argentina. Hoy día se toman 23 litros por persona por año. Esa caída grande es por menospreciar al consumidor. Al consumidor. Se hacía cualquier vino y se tomaba cualquier vino. Hoy día la gente prefiere tomar menos vino y de mejor calidad. Entonces, en ese modelo, el consumidor es el que va presionando de alguna manera para que nosotros, nosotros los bodegueros, hagamos cada vez mejores productos. Porque el consumidor, como insisto, cree que no sabe, pero sí sabe. Y sencillamente dice, este vino no me gusta o este vino me gusta más. Listo. El que no le gusta, que vaya a la cola de nuevo hasta que lo vuelva a probar. Y como tenemos todos los días más de un vino nuevo que aparece, no le alcanza la vida. Ya la gente no tiene por qué guardar vinos para tomar dentro de 5 años. No le alcanza la vida para probar un vino nuevo cada día. Disfruten de eso. Prueben de eso. Menos el mío, que no. Tienen que tomar todos los días una botella del vino. Hablanos de tu producto y bueno, y del Valle de Uco porque lo decíamos previamente, una región que está de moda en el mundo, me decía, se consolida por un trabajo, bueno, un trabajo de años y el fruto que hoy pueden ser estos, tu vino lo llaman vino de autor, pero hablame de vos, del proceso que haces vos para llegar a la botella que nosotros podemos acceder hoy en Góndola o en las vinerías. Creo que la mayor parte ya está hecha. Creo que la hizo alguien más arriba y que es el clima. En el clima no podemos intervenir nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo y qué es lo que venimos descubriendo? Bueno, no somos ningunos inventores. Francia hace siglos que viene produciendo en determinadas regiones una determinada variedad porque saben que en ese lugar es donde mejor se da. Se desarrolla. Nosotros hoy día que lo que estamos es respondiendo a la demanda del consumidor. El consumidor prefiere hoy día vinos más frescos, con colores más vivos. El vino básicamente es una bebida ácida. Esa acidez es propia, natural de la uva. Igual que cuando comemos un limón que tiene su ácido cítrico, la uva tiene su ácido tartárico. En el Valle de Uco y gracias al clima se conserva más esa acidez que hace el vino más fresco, más bebible y con una guarda mayor. Entonces, podemos hacer desde vinos muy refrescantes jóvenes hasta vinos criados en barrica, que no es importante, que lo importante es la uva, que se hace para crear en barrica y después disfrutar de un vino durante 10 años y ver cómo ese vino va cambiando, vinos intensos, intensos, pero bebibles. Entonces, eso nos lo da básicamente, yo tengo una línea de vinos, mis vinos, yo produzco un segmento que lo llamo terroir. Terroir viene de terruño, viene de los franceses. Básicamente, el terroir tiene tres elementos que yo defiendo mucho, el suelo, la planta y el clima. Con esas tres variables tenemos una infinidad de productos. Entonces, no es lo mismo cultivar un Malbec en la zona de la Patagonia, en el Valle de Duco, en lo que se llamaba la primera zona productora de Mendoza, en San Juan, en La Rioja o en Salta. Vamos a tener con la misma planta, porque sabemos que es idéntica, porque es un clon, viene de un clon. Entonces, tenemos seguridad científica que esa misma planta la ponemos en diferentes lugares y va a dar diferentes uvas y las diferentes uvas, aún con el proceso en la bodega, lo que va a dominar es la uva, es el carácter que obtuvo la uva en ese desarrollo. El vino docino, salteño, tiene algunas cuestiones similares, pero la característica es la que le da el clima. Es propia el clima. El clima es el que marca la uva. Lo más importante en la uva, para que la gente tenga un plus, digamos, y que entienda el concepto, el vino se hace con el jugo de la uva, pero lo más importante no es el jugo de la uva, el jugo que está en el grano que llamamos pulpa, lo más importante está en la piel, en la cáscara que le llamamos hoyejo. En segundo lugar, lo más importante está en la semilla, los taninos. Cuando el clima tiene un sol importante, un sol fuerte, un sol que realmente excede un poquitito, ahí empieza nuestro trabajo cómo manejar el viñedo para que ese sol no impacte tanto. Una de las formas, entonces, es yendo a zonas un poco más frescas de cultivo y de esa manera en la piel del grano, que es donde está el color, los aromas, parte de la acidez, sean protegidos. El sol quema, como nos quema a nosotros la piel. Exactamente lo mismo le pasa a la uva. Y si entendemos que lo más importante está en la piel y el sol la quemó, destruyó todo, no nos queda nada. Y esto se da en geografías más altas, más bajas, depende de la región, la zona y la geografía, digamos. Y depende de la variedad. Las variedades, ¿y qué es lo que es? El Pino Noir es una variedad, el Malvegue es otra variedad, el Cabernet Sauvignon es otra variedad, Cira es otra variedad, Sauvignon Blanc dentro de las blancas, el Chardonnay es otra variedad. Cada variedad tiene un ciclo de vida, un ciclo de madurez. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las plantas comienzan su ciclo, porque en el invierno se caen las hojas, es una planta perenne, pero que en el invierno caen sus hojas y comienza de nuevo en la primavera a brotar. Todas las variedades comienzan más o menos juntas en el mes de, a fines de septiembre, pero algunas maduran en febrero, otras en marzo, otras en abril. Y de ahí viene la definición, el criterio de que unas variedades son más tempranas, otras son de ciclo medio, otras son de ciclo largo. Si nosotros ponemos una planta de ciclo largo en un lugar muy alto, muy frío, no va a madurar. Entonces tenemos, eso es lo que nosotros estamos entendiendo ahora, qué vino queremos hacer, qué segmento, qué estilo. De acuerdo a eso, vamos a decir la variedad, y de acuerdo a eso, es donde la vamos a ubicar. Y el clima es el que maneja en gran medida esta situación. ¿Se entiende? Sí, y bueno, muy interesante, podríamos estar horas, pero quiero cerrar con esto, ¿no? Gracias por instruirnos y por compartir tu conocimiento. Y por otro lado, hablarle a la persona que hoy se encuentra con una botella de Laureano Gómez, qué va a encontrar, cuál es la experiencia y cómo seguir, porque esto es algo que uno avanza, es dinámico, se va transformando. Bueno, y hay que también tener algunas ayuditas, unos tips. Unos tips, unos tips. Yo los invito, como ocurrió anoche con una gran concurrencia en la Feria de Todo Frío, a que abran la cabeza y prueben otras variedades. Entonces, Argentina es famosa por el Malbec y toda la gente pide Malbec y yo creo que está muy bien que aprenda, que crezca la cantidad de variables que hay de Malbec, pero yo soy un poco reconocido porque me he esforzado en aprender y encontrar el lugar correcto para producir dos variedades muy interesantes, Pinot Noir y Merlot. Anoche me pedían Malbec y yo le servía Merlot. Me pedían Malbec y le servía Pinot Noir. Y me decían, qué rico y es distinto. Aprovechenlo, es distinto. Entonces, yo tengo un segmento más sencillo, sencillo que no es tan sencillo, pero que le llamo Terroir, como explicaba recién, porque creo que refleja muy bien la zona del Valle de Uco en donde tengo un Malbec y un Merlot. Pasamos a un segmento que llamamos Reserva y la gente me dice, ¿qué es lo que es Reserva? Reserva es el vino que pasó un año en la bodega, en barricas de roble, en piletas de cemento, en tanques de acero inoxidable, en botellas, eso es Reserva. Cuando el vino cumplió un año y recién deja la bodega, eso es Reserva. Gran Reserva es cuando cumplió dos años en la bodega, independiente en qué continente haya estado. Esa es la definición legal de Reserva y Gran Reserva. Entonces yo tengo mi línea Terroir, mi línea Reserva y mi línea Gran Reserva, en donde la Gran Reserva depende muchísimo de la añada. Únicamente cuando tengo una excelente añada que la uva, otro tema importantísimo, el día de cosecha, cuando yo decido el día de cosecha, me encanta, yo aprendí, como decía recién en el año 95, a definir el estilo de vino probando la uva. Yo ya no mido más el azúcar como se hacía antes. ¿Cuánto azúcar tiene? ¿Cosecho o no cosecho? No, ya hay historia. Hoy día voy y pruebo la uva, hoy día y desde el año 95, hoy día es normal, todo el mundo prueba la uva. En el año 95 no era tan normal salir a probar la uva y ver si la uva estaba lista. Igual que cualquier fruta. No sé qué fruta hay acá tan típica, no sé, una banana. Una banana tiene otro aroma cuando está la cáscara amarilla y tiene otro aroma cuando está la cáscara verde. Tiene otro gusto, tiene otra astringencia. Entonces, imagínense cuando... El mango, se me ocurre algo, doctor. El mango, el mango, ustedes sabrán mejor que yo cómo cambia durante los diferentes estadios de maurese. Exactamente lo mismo en la uva. En su punto exacto. En su punto exacto para el estilo que yo defino para lo que me está pidiendo el consumidor. Entonces, esos son los... Unos tips. Otros días me preguntaban, yo estoy en una góndola, veo en una estantería de vino, ¿cómo elijo? Si hay 2.000 vinos en una estantería, yo me pierdo, yo enólogo de 30 años en la industria, me pierdo. Un consumidor que quiere... Yo insisto en que tiene que ser un tema muy sencillo. El vino hay que disfrutarlo, hay que probarlo. Vean el alcohol. El alcohol que a mí no me importa, a la gente sí le puede ayudar un poquito. Un alcohol de 13 grados les va a dar un vino más liviano, más fresco, de consumo anual. Un vino de 14 grados y medio, 15 grados de alcohol es un vino más importante. Entonces, eso tiene que ver con la madurez. Y la madurez tiene que ver con la concentración del vino también. Entonces, eso también puede ser un pequeño detalle como para ayudar a la gente. Otro, otra, sin duda que la gente quiere informarse y cuesta el cambio. La gente lo primero que hace cuando tiene una botella y se va a servir es leer la contraetiqueta. No lean la contraetiqueta, sírvanse y prueben el vino. La cuestión más librada de los sentidos que es... Personal. Vos y yo probamos distinto. Lo que yo te pongo en la contraetiqueta te puede cerrar o no. Cuando uno lee la contraetiqueta y lee todos los descriptores del vino, en cierta medida ya está condicionado al momento de probar el vino. Inconscientemente prueben el vino, emitan su juicio y después vemos si coincido o no coincido. Eso es bastante general. Es para darle una información para tener una idea del proceso. Entonces, yo hoy día estoy yendo a otro modelo. Estoy yendo a decirles por qué la cosecha 2016 fue distinta. Y fue por el pasaje de la corriente del niño que afectó el mundo. Entonces, tuvimos, sin duda, un cambio en el clima. Las días de sol, la lluvia, fue distinta y generó uva distinta. Distinto de este año también. Bueno, ya... 2017 tuvimos justo cuando yo cosecho Malbec y Merlot en el mes de abril el triple de lluvia. Una planta que viene preparada para un estilo de vino, para un modelo con el triple de lluvia porque yo mencioné tres elementos en el terruño. Suelo, planta y clima. Después viene nuestro trabajo. Según como nosotros trabajemos el viñedo, es también como vamos a definir el producto y el riego. El agua. Cuando uno le echa agua a una planta, crece y crece feliz. Nosotros tenemos que manejar el riego, la cantidad de agua para que la planta crezca hasta determinado punto y de allí se dedique a producir uva, no hojas. Ahí está el manejo del riego, del agua. Entonces, cuando llueve y no podemos controlarla, se nos escapa de la mano el manejo de esa uva que teníamos predestinada para ese estilo de vino. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir a la gente. El año 16 fue diferente. No es ni peor ni mejor, es diferente. Distinto. Bueno, Laureano, gracias y bienvenido a tu casa cuando quieras y seguramente para seguir contando todo lo que forma parte de tu trabajo y de la cultura del vino. Gracias a ustedes y disfruten el vino en forma sencilla, no hay que complicarlo. Y fresco, y fresco, acá en Misiones fresco, los tintos, por favor. ¿Con hielo o sin hielo? Con lo que quieras, pero tomen vino y fresco. Gracias. Gracias.